Sí, pero déjeme hablar de la ministra comunista, porque claro, es que, vamos a ver, esta ministra comunista, señoras y señores, que tiene la mayor casa del gobierno, 500 metros cuadrados de vivienda, con servicio, gas y agua y electricidad pagados por los españoles, esta ministra comunista. Bien, no ha conseguido absolutamente nada de lo que prometió que iba a conseguir. Y me explico, y me explico. De la reforma laboral, que ahora se está intentando colgar las medallas de llamar la reforma laboral de la ministra comunista. Bien, el tema más importante que tenían que discutir era la temporalidad, porque en el tema de la flexibilidad salarial y tal se ha quedado todo exactamente igual. ¿Sabe usted lo que ha conseguido la ministra comunista? La ministra comunista ha conseguido que en vez de contratos temporales se sustituyan por una cosa que se han inventado, que esto es muy comunista, trabajos fijos discontinuos. Tóquense ustedes las narices. Es decir, ¿qué es un trabajo fijo discontinuo? Es un trabajo temporal. Pero como le llaman así y le ha cambiado de nombre, pues esta dice, menudo triunfo ha conseguido. No ha conseguido nada para los trabajadores. Absolutamente nada. Los únicos que han conseguido algo, que tampoco mucho, han sido UGT y comisiones obreras. ¿Por qué? Porque han conseguido que los convenios en los que están ellos, que son los convenios a nivel nacional, sean prioritarios respecto a los convenios de empresa, pero solo y exclusivamente en temas salariales. Lo que ocurre, para que lo sepan los trabajadores, que la capacidad que tienen UGT y comisiones obreras a nivel nacional para discutir los salarios es mínima. Pero eso le da a ellos una especie de cierta relevancia. ¿Y saben lo que les digo, ministra comunista? Lo que habéis hecho ahora, y lo que hizo Rajoy antes, y ahora que prácticamente es lo mismo, porque tú no has hecho nada de nada excepto cambiar el léxico. comparado la protección que tenían los trabajadores con el fuero del trabajo de Franco, era infinitamente superior a la que tienen ahora. Y si alguien se toma la santa molestia de hacer las comparaciones de cómo se protegían los trabajadores entonces y ahora, lo verán. En el fuero del trabajo de Franco no había trabajos temporales ni nada de nada que se le pareciera. Es decir, lo que han hecho ahora es una auténtica basura. Y por otra parte, la diferencia salarial entre el salario mínimo que cobraba el español más bajo y el que cobraba el director del Banco de Bilbao, eran infinitamente más bajos, como 50 veces más bajos de lo que son ahora. Ahora, la dispersión salarial, lo que cobra la parte alta y lo que cobra la parte baja, se ha ido al infinito. Y eso no sucedía en el fuero del trabajo. Así que, ministra comunista, bueno, lo que te dejen hacer. De todas maneras, el otro día la señora Olona te dio un repaso verdaderamente brillante, que yo les invito a ustedes a que lo miren. Ya lo hemos puesto a principio del programa.